Buenas tardes, compañeras y compañeros, señores vocales, integrantes de la Comisión de Liceo de Educación, Cultura de Inocente y Norte, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, les doy la más curiosidad de mi día, esta décimo sexta sesión ordinal, esta sesión convocada para este día con fundamentos de Andalabios 42, 43, 73, 75, 71 y también se va a hablar de la presencia de las comisiones de la Asociación de Ciencias y Comisiones, es la Asociación de Ciencias y Comisiones de la Comisión de Ciencias y Comisiones, siéndolas 14.56, el día martes 7 de marzo damos inicio a esta sesión de la Comisión, para el ministro del Estado Tecnico para hacer lista de asistencia como me lo indica presidente en cumplimiento al primer punto del orden del día le voy a permitir pasar listas de asistencia regidora vocal Dulce Yonel García Venegas regidora vocal Marta Estela Arismendi Pumona regidora vocal Verónica Isela Murillo Martínez regidor vocal Juan Carlos Villarreal Salazar regidor presidente Alejandro Don Rosio Hernández presidente le informo que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano colegiado en tal virtud y a lo previsto del artículo 50 en el punto de adelanto para el candidato interno de sesiones y comisión de la implementación de la jornada Jalisco se declara con la capacidad y declara varios acuerdos que se denuncian y se realicen el piso de que estados técnicos continúen con la orden del día como me lo indica presidente en cumplimiento al segundo punto del orden del día procedo a dar lectura del mismo 1. Lista de asistencia y declaración del fondo legal 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 7 de febrero de 2023 4. Asuntos varios y 5. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura en resumen del día con esta comisión pregunto si tiene alguna observación y no hay comentario le solicito que quien esté por el pelón la misma como dijiste me haya comentado levantando su mano presidente Presidente, me informo que el punto ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de este órgano colegiado Bien Pregunto El siguiente punto del orden del día es el asunto No, gracias Pregunto si usted tiene algún asunto que debe tratar, compañeros ¿Cuál es el siguiente día de la comentar? Se me está pidiendo la escuela primaria el espacio de una cancha deportiva porque van a rehabilitar la escuela para llevar de uno a dos meses ya le he llevado al presidente porque no me contestó el presidente para tratar el asunto y que nos presten la cancha de Miguel Ida porque está a dos cuadras de ahí y es la que se acomodaría porque tiene todo y los estudiantes si vienen a tomar las clases ahí mientras salgan a la escuela ¿Y el doctor hizo? Lo van a ver, creo que sí porque lo único que nos diga es el apoyo le informó la comisión porque es de la competencia y además son 12 grupos son 60 de 300 alumnos creo que no podamos darles el apoyo ¿Y la cancha está bien? Sí, la Miguel Ida que está de servicios médicos como está grande y tiene baños y tiene baños de clientes que puede usar progresivamente el director pues se presta para todo y se envía de 8 a 12 en la mesa como que no nos vamos a mandar una cancha feliz a la zona no, no está bien porque ahí queda dos cuadras en la escuela entonces les queda bien excelente creo que eso es lo mejor los informo que pues para eso están las instalaciones en un sitio sí y además es en la mañana yo creo que difícilmente alguien va en la mañana o sea, la forma es que van a cobrar pero todos cambian tiene liga en esa cancha pero los fines de semana sería de lunes a viernes y de 8 a 12 creo que sí están en condiciones y ya no nos pedimos el apoyo de seguridad pública para que los policías cuiden el mobiliario o sea, en este caso las botacas que van a tener los profes ahí con los alumnos y nos pidieron el apoyo que si les ayudamos a trasladar yo creo que también caminantes hay inclusive le comenté pues aquí en la oficina somos 5 o 6 y nos vamos y les ayudamos a cargar botacas porque el espíritu es apoyar en lo que podamos a las escuelas que a veces no es mucho pero tenemos por el presupuesto que manejamos ¿no? eso es lo que voy a comentar con ustedes ¿hay un otro punto? continúe el siguiente punto el siguiente punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión y no suba siendo las 15 horas 15 horas día martes 7 de febrero de 2013 se da por concluir el 14 de la sesión delante de la conciencia de cultura educación e innovación económica que los trabajos aquí y eso sea para el bien de nuestro municipio muchas gracias por su participación y su valiosa aportación gracias 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 gracias